¿Cómo estuvo nuestro día? ¿Cómo estuvo nuestro día? ¿Cómo se sienten? A ver, a ver, por acá me dicen Teacher, what happened, Laura? Yo no puedo hablar mucho Oh, no way, ¿qué pasó? ¿Tiene problemas con su audio o su conexión? Ay, Laura, yo he pasado por ahí ¿Sabe cómo se dicen las cordales en inglés? ¿Cómo se sienten? Ah, ¿no sabe? Ay, yo le voy a ayudar ahorita que estamos acá A ver, a ver Ay, no se preocupe, Laura Qué tremendo Yo he pasado por ahí Yo ya me las saqué las cuatro Ay, es terrible Es tremendo Bueno, me saqué Dos me las saqué así individuales Y las otras dos me las saqué de una sola vez Creo que esa vez fue cuando Me pasó lo peor Pero Pero es solo un ratito Eso es lo bueno Entonces, a usted le sacaron los Aquí está Wisdom tooth Los Wisdom tooth Good evening, Ronnie ¿Cómo está? How are you? I'm fine Thank you, teacher I'm working Always Always a job ¿Verdad? Siempre en el trabajo Siempre, siempre, teacher That's good That's good Y yo les estaba comentando Que en inglés Se llaman Wisdom tooth Pero Si lo traducimos al español Prácticamente dice Las muelas de la sabiduría Por si no lo sabían Así que nosotros Sí Mientras nosotros Le llamamos No, es que la muela del juicio Que las cordales En inglés Se les llama Las muelas de la sabiduría Wisdom tooth Ahí está el dato Y si lo quieren ver También se los escribí Por el chat Para que tengan ahí Como se escribe Por si algún día Lo utilizan Pero ahí está Esperemos que se mejore Laura Ahorita Eat lots of ice cream Tome mucho helado Mucho hielo Acá Para que no se le inflame Y esperemos que se ponga Mucho mejor Pronto Very soon También tenemos Por acá José Orlando Hello Good evening José Orlando How are you? A ver, a ver Ya se nos durmió José Qué barbaridad Bueno guys Me gustaría Bueno Welcome Antes que nada Welcome to the class Y quiero ver Cómo vamos Con la plataforma Siempre vengo Con la misma pregunta De casualidad Hemos visto una diferencia Ya no la vemos Tan lenta Va mejorando Cómo vamos Con los ejercicios Let me know Comments Questions Lo que quieran Este es el momento Pausa dramática Ok Tomaré esa pausa Dramática Como que vamos Bien Pero si no Siempre me pueden Interrumpir Por acá Por mensajes Y podemos ver Cualquier duda Que tengan En Cualquier ejercicio Right That's important A ver A ver Aquí viene Xochitl Se le está Conectando el audio Ok Ahí está Aunque creo Que no le funciona A la cámara Xochitl Good evening Aunque creo Que no le funciona A la cámara What's going on there Oh Ahí está Oh Aquí vino 15 años Menos Ay ahí está Hola Xochitl's daughter Siempre ahí tenemos A nuestra invitada Especial Listo Ok guys Ya veo que estamos Más de la mitad Thank you for being on time Ya son las 9 de la noche 9 y 6 Y vamos a comenzar Today is Wednesday Estamos a miércoles February 2nd Estamos ya en el 2 de febrero Second Segundo ¿Verdad? Siempre lo vamos a utilizar De esta manera When we're talking about date Eso And the year 2022 In the year In the year 2022 Excellent Today is our class Number 11 Y According to Yesterday We were Learning about Compound nouns Estuvimos aprendiendo Sobre Nombres compuestos ¿Verdad? Estuvimos viendo Un poquito De Por ejemplo Si yo les pregunto What is a Greenhouse ¿Qué me dirían Ustedes guys? A greenhouse Una casa Verde No Green ¿Usted estuvo ayer Ronnie? No Se le nota Un video Un video Un video No Digo nada Mejor No Está bien Ronnie Así se le queda Es que justamente Ayer Yo les dije Cuando estábamos Aquí en Greenhouse Yo les dije No me vayan a decir Que es la casa Verde Pero le voy a contar La diferencia Ronnie Es bueno Que me lo haya dicho Mire Ok Cuando tenemos Greenhouse Separado Green House Y tiene un espacio Es la casa Verde Pero cuando lo tenemos Unido De esta manera Es un vivero O un Invernadero Entonces Cuando está unido Se convierte En invernadero Cuando está separado Es una Greenhouse Ahí está Sí Pero no se preocupe Ronnie Usted no estuvo ayer Solo que mire el video Para que no le vaya a pasar eso De acuerdo Dice Vaya Muy bien Sí Porque la idea Con los Compone Nouns Es que hagamos Una nueva palabra En base A otras Dos palabras Como por ejemplo Siempre lo hacemos Con ice cream ¿Verdad guys? Ice cream No Cuando decimos ice cream No estamos diciendo Hielo crema Decimos Helado Es un Compone Ahora sí A ver A ver Este es un Short review También estuvimos viendo Un poquito de este ¿Verdad? Is it far from here Cuando tenemos aquí A este amigo Que estaba perdido Y la Amable dama Lo estaba ayudando A llegar To St. Patrick's Cathedral Eso lo vimos ayer Hermes Fíjese que Ahorita que me hacen La pregunta Xochitl Acabo de caer en cuenta Que Hoy vamos a ver We were about to see it Sí Efectivamente Estábamos justo 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 Por verlo Solo terminamos Esto ¿Verdad? Los Compone Ay qué cosas Gracias Xochitl Sí Entonces Yo pensé que yo estaba Dormida Y qué rato No Es que Fíjese que Ahorita que usted Me lo preguntó Me acordé Cabalito Llegamos hasta acá Y yo les dije Mañana vamos a ver Esto Pero no No lo vimos Ok Entonces Vamos a hacer Esto Ay 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 No No sean como la Teacher de despistada Qué cosas Vaya Vamos a ver Pronunciación Qué significan Y lo vamos a Practicar That's important Comenzamos Tenemos aquí A un turista Aquí tenemos A nuestro turista Y a la amable señora Que lo va a ayudar ¿Verdad? A la amable mujer Turista Mujer Tourist Woman Allá en casita Tourist Tourist Woman Excellent Tourist Woman Excellent Muy bien Seguimos Llega Llega el tourist And says Excuse me Man Man Ajá Cuando hablamos así Vamos a alargar Esa A Man ¿Qué significa eso? Cuando tenemos A una Madame Cuando queremos decir Madame Excuse me Man Madame No le estamos diciendo Man No es un man Corto De hombre Sino que Tiene que ser una A Alargada Y relajada Excuse me Man Entonces Ahí ya se sabe Que estamos diciendo Madame Seguimos Can you help me? Can you help me? ¿Me puede ayudar? ¿Qué más le dice? How do I get to? Otra vez How do I get to? How do you get to? Excellent Sign Cuando tenemos esta ST Es signed Se los voy a escribir Es así Signed Signed Y esto es prácticamente Para mencionar San Por ejemplo Nosotros Si le cambiáramos Sabemos que los nombres De lugares No se cambian ¿Verdad? Siguen con su misma escritura Por ejemplo San Salvador No vamos a decir Signed Savior No ¿Verdad? Pero Por ejemplo San Miguel Es lo que tengo cerca Es lo que tengo cerca Por eso lo utilizo Si lo Si lo cambiáramos Diríamos Signed Miguel O bueno En un caso De cambiarlo Sería Saint Michael ¿Verdad? Pero Ahí lo tenemos Saint Es por San Pero Nombres de lugares No se cambian Por ejemplo En Estados Unidos Si se utiliza Por ejemplo Saint Patrick No se va a cambiar Cuando hablemos En español Ahí está Solo algunos nombres Que se cambian Por ejemplo Nueva York Nueva Jersey Pero son excepciones Pero son excepciones Seguimos How do I get to Saint Patrick's Cathedral 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 Esa TH Vamos a hacer Cathedral Cathedral No vamos a decir Catedral Cathedral Cathedral Excellent Muy bien Seguimos La mujer le dice Porque él quiere llegar A la catedral De Saint Patrick's ¿Verdad? Dice la mujer Just walk up Up Just walk up Excellent Fifth Avenue Fifth Avenue Muy bien Fifth Avenue Esa Avenue Es con la B De Victory No la vamos a hacer B Sino que es B Avenue Muy bien Avenue Avenue Fifth Street Ese 50 Ese 50 Es Es Casi se me va Fifth Street Ese TH Lo vamos a utilizar Así ¿Recuerdan cuando Estábamos viendo Ordinal Numbers? 20th 50th 60th Así Nos va a ayudar ¿Qué más? ¿Qué más? To the 50th Street Saint Patrick's Is on the right Saint Patrick's Is on the right San Patricio Lo vamos a usar En español Es a la derecha Saint Patrick's Is on the right Is a la derecha And tourist says Is it near Rockefeller Center? En casita Is it near Rockefeller Center? Este Center Lo podemos decir Center ¿Está bien? Lo vamos a escuchar De las dos maneras Así que tenemos Que practicarlo De las dos maneras Como se sientan cómodos And the woman Says Yes It's right Across From Rockefeller Center Está Justo Cruzando El centro De Rockefeller ¿Verdad? Cruzando Right Across Right Across Aquí estamos Viendo maneras De acomodar Direcciones Sin darnos cuenta Por ejemplo Nos estaba diciendo Walk up Camine Por la Fifth Avenue Por la Quinta Avenida ¿Qué más tenemos? Near Cerca Right Across Justo Cruzando Hasta aquí estamos Bien ¿Verdad? Cualquier pregunta Let me know Porque aquí paramos Cuando quieran Sigue The tourist ¿Sí, Ronnie? ¿Cuál ¿Cuál Esa ¿Qué significa? Walk up Ajá Ese walk up Es caminar Caminar Usted puede decir Just walk up Camine hasta la quinta avenida Caminar hasta Nos va a servir bastante Como caminar hasta Walk up Y el near Cerca In the near Cerca Y el Right Across Cruzando Cross Across Cruzando ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien Vaya, me alegra Listo, seguimos Entonces The tourist says Thank you And Where is the Empire State Building Y a dónde Está El Edificio Del Empire State ¿Verdad? O del Estado Del Imperio ¿Verdad? Pero Suena mejor como Empire State Seguimos And where is the Empire Empire State Building Empire State Building Is it Is it Far From Here Está Lejos de Aquí Far From Here Lejos De Aquí También Cuando pregunta Where Is The Esto nos ayuda a preguntar Dónde está Algo Algo ¿Verdad? Aquí nos está preguntando Where is the Empire State Building ¿A dónde está ese Edificio? ¿Qué es lo que le dice La Woman La Mujer? Ella le dice It's Right Behind You Atrás De ti Está justo Atrás De ti Behind Atrás ¿Qué le dice Después? Just Turn Around Turn Around Nos ayuda Turn Around Nos ayuda a decirnos Que nos dé la vuelta En Look Up Look Up Date la vuelta Y mira para arriba Tenía el Empire State Atrás Este turista Y no se había Dado cuenta Eso nos puede pasar A todos Como turistas ¿No? O sea ¿Qué sería? Turn Around Sería Detrás Date la vuelta Eso Turn Around And Look Up Look Up Mira para arriba Eso Far From Here ¿Qué significa Dijo? Far From Here Lejos De aquí Far Ok Sí Far From Here Any Other Question Tenemos otra Pregunta Guys Esto lo vamos a estar Utilizando Bastante Hoy es De dar Direcciones A todo lo que da Ok ¿Vamos bien? Súper Me alegra Entonces Seguimos A ver A ver ¿Cuántos Tenemos Just Seven Participants Oh No Estamos muy Solos Today Ay ¿Qué cosa? Sí Ah ¿Será por eso? Estamos en el segundo tiempo Y yo no sabía Noticias Estamos Estamos en la clase Ah Estamos en la clase Mañana les voy a preguntar A ver si es cierto Con un ojo en la cámara Y la otra en la tele Bueno Multitasking Están haciendo Multitareas Ok Ese era un Review About last class Vamos Todos A mencionar Esto más que todo En el chat Para que no nos Aglomeremos Mention At least Three places Vamos a mencionar Aunque sea Mínimo Tres lugares En el chat O por aquí Por el micrófono No worries Tres lugares De los que estuvimos viendo La clase anterior Recuerdan que estuvimos viendo ¿Qué? Yo les voy a dar uno Escuela Me ayudan con los demás ¿Qué me dicen? Tres lugares Tres lugares O ya se durmieron And the museum Muy bien The museum The museum And The You know Where is the Griffin Park No Where is it? California Oh Is it in California? Yeah The Griffin Park Wow Nice I didn't know it No sabía A ver A ver ¿Qué me dicen Por acá? The zoo The church Muy bien Police station Oh Clothes Clothes shop Muy bien Restaurant Railway Station Ay Muy bien Guys Si nos acordamos Excelente ¿Qué más? ¿Qué más? Fast stop Excelente Ya tengo 10 Dice Sí, Azucena Ya tiene 10 Sí, muy bien Aquí me han estado dando Bastantes opciones Súper Ahora Vamos a ver ¿Quién se acuerda? Aquí Quiero que me digan What are nouns? Esto está fácil Si alguien se acuerda Y me puede dar Como una Brief Explanation About Nouns Me lo pueden decir Either way In Spanish Or English Me lo pueden decir Compone nouns ¿Qué pasa con los Compone nouns? ¿Se acuerda? Nombres compuestos Muy bien Son los Nombres compuestos ¿Pero qué pasa con los Nombres compuestos? Dos palabras Eso Ahí está la clave Son dos o más palabras Que se unen Para crear Una sola palabra Nueva ¿Verdad? Es Ay, me alegra Cuando se complementan Por aquí Por aquí me dicen Dos palabras Y luego dice Que se realiza De la mezcla O combinación De dos palabras Ahí está Muy bien Ahora sí Ya tienen diez Excelente Sí De hecho Prácticamente Acá está Como la La explicación A compound noun Is a single noun Made up Of two Or more words Dos O más Palabras ¿Por qué dice Más palabras? Porque cuando vemos For example Here With hyphens Tenemos Mother in law Tenemos tres palabras O El famoso Que estábamos Mencionando anoche Merry go round Que era El carrusel Tío vivo Como quieran llamarlo Listo Si nos acordamos De la clase anterior Ok Seguimos Como estuvimos Hablando Que no queremos Quedarnos Perdidos En algún lugar En el extranjero ¿Verdad? Vamos a aprender A dar direcciones Giving directions Para saber Cuando nos digan Cuando tenemos Que ir recto Cuando tenemos Que doblar A dónde Tenemos que doblar Y por dónde Tenemos que pasar Así que para eso Vamos a tener The giving directions Comenzamos Escuchamos Repetimos 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 en casita Porque ya viene Sí Ya viene la parte De practicar Así que Escuchamos Repetimos en casita Y luego Practicaremos En las break up rooms Porque tenemos Porque tenemos Una actividad Bien divertida Comenzamos con Go straight Go straight Excellent Go straight Muy bien Ese straight Tiene como Straight 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 Hagámosle como Que si fuéramos Una serpiente Straight 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 Eso Xochitl Muy bien Straight Straight Excelente Go straight ¿Qué significa? Vaya recto ¿Verdad? Recto Usted dele Go straight Vaya recto Where is the bank? Oh Just go straight Ahí va a encontrar El banco Vaya recto Una opción ¿Cuál sería The next one? Turn Right Turn Right Turn Right Excellent Turn Right De la vuelta A la derecha Right ¿Verdad? Turn Right Muy bien Asociamos No sé si Qué tan familiarizados Estamos con Right And Left Pero siempre Asociémoslo Con la letra A mí me ayudó Bastante Porque comencé A ver que En los audífonos Cuando nos queremos Poner los audífonos A veces ellos Traen como una Letrita pequeña Trae la R O la L Porque la R El audífono Que trae la R Va On the right Ear Y el audífono Que trae la L The left Va On the left Ear Izquierda Bueno sí Izquierda Left Right Derecha Ahí fue cuando Ya me familiaricé Con el término Porque Buscamos las iniciales Si escuchamos música Ahí tenemos ese dato Entonces tenemos Turn Right And Turn Left Turn Left Eso Muy bien ¿Qué pasa si nos dicen Que vayamos En No Como cuando le preguntamos A alguien Eso Si le preguntamos A alguien ¿A dónde voy? Y le dicen No pues Dele No Ajá ¿Cómo lo decimos En inglés? Así como decía Xochitl You Turn You Turn Eso Muy bien Seguimos con Go past Go past La imagen Lo dice todo Go past The school Maybe Pase la escuela Nos ayuda como un punto de referencia Yo voy a la librería Going to the Life To the bookstore Y me dicen Go past The school And then You'll find The bookstore Pase a la escuela Y luego encontrará La librería Go past Cuando querramos dar Un punto de referencia Seguimos con Cross Cross Eso lo teníamos En el En el Role play ¿Verdad? En la conversación anterior Cross Cruzar Cruzar Cuando usamos Cross Cuando queremos Necesitamos cruzar una calle Cross Seguimos con Aquí tenemos una estrellita Y una casita ¿Verdad? Across From Por ejemplo Eso Utilizamos cuando tenemos que Cruzar De un En específico Por ejemplo Tiene que cruzar Justamente cuando llegue Al movie theater Entonces usted dice Across From The movie theater And then You will see The bank Cruce Por El cine Y luego va a ver El banco ¿Verdad? Entonces Across From Aquí solamente es Cross Como solo cruce Pero acá le está diciendo Cruce en Cruce cuando llegue ¿Verdad? Por eso tenemos El Across Tenemos preguntas ¿Tenemos preguntas Hasta aquí? El Go Past Es ¿Era qué? En el Go Past Es cuando Tiene un lugar En específico Como referencia Entonces usted Lo podríamos Traducir como Pase Por Pase Por la Escuela Pase Por De No sé La farmacia Pase For The Drugstore Go Past Ahí está You're welcome Ya saben Si ven algo ahí Que no cuadra Let me know Seguimos con Next To Oh This is The easiest One Esta es la más fácil ¿Verdad? Next To Sí Al lado De Después Ahí está Al lado De Next To My house Is next To the park Ya quisiera Pero es un ejemplo My house Is next To the park Está A la par O está Al lado De ¿Verdad? Seguimos Con On Or At Podemos decir On the corner And At The corner Podemos utilizar Las dos Significan Lo mismo Y Vienen dando A conocer O entender Lo mismo On The corner At The corner Cuando el lugar Que queremos llegar Está En la esquina The corner Viene significando La esquina Seguimos La primera Tome la primera derecha Tome la primera derecha Tome la primera derecha Vemos acá Tiene dos derechas ¿Verdad? Viene Y toma la primera ¿Qué pasaría si yo le digo No? No es la primera derecha Take the second right Viene Ve que esta es The first right Pero como yo le dije The second right Sigue Y entra aquí ¿Verdad? Y llega a su destino Depende como lo digamos ¿Verdad? Ahí lo podemos ir cambiando ¿Qué pasa si me dicen Que tengo que llegar Al redondel A los famosos Redondeles Diría A de Round about Round about Si se dan cuenta Esta es una palabra compuesta De Round De círculo About Que ya viene siendo Como sobre Como sobre círculo Algo así quiere significar Pero en realidad En español Lo llamamos Redondel Round about Y le dice Take the first Exit Take the first Exit Cuando le dice Tome la primera salida En el redondel Tome la primera salida At the round about Take the first Exit ¿Cómo estamos acá chicos? ¿Bien? Bien confundido Ay Bien confundido Ahí estamos No se preocupe Que aquí vamos a Adivinar Confundidos Pero vamos a Adivinar Eso sí Ok chicos Ya como ya Pasamos de eso Lo vamos a Poner en práctica Para que Ya entremos En calor Ok Comenzamos con Where's the Restaurant Ese es el tema Porque aquí vamos a Ver diferentes Ejemplos Con preposiciones De lugar Son las mismas Preposiciones Que vimos por acá Que se les llama Preposiciones De lugar Porque nos ayudan A identificar Lugares Por si no sabían El término Aquí se los traigo Entonces por ejemplo Yo les voy a leer La primera y luego Ustedes me ayudan Ok Comenzamos con La imagen Viendo la imagen Veamos la imagen Tenemos un restaurant En a bank Letter A Says Where is the restaurant And letter B Says It's next to the bank Next to ¿Verdad? Está al lado de El banco Muy bien Super Super Ahora Para esta otra Me va a ayudar Lexi Laura Ay no Laura Laura está Tiene Tiene problemas Hoy Porque Tiene problemas De salud Así que no Vamos con Miguel Miguel Can you help me? Sí Creo que sí Ya activó su micrófono ¿Verdad? Where is the Supermarket Excellent Where is the supermarket It's across from The movie theater Thank you Miguel It's across from The movie theater What is the movie theater? El cine Movie theater Utilizamos Across from ¿Por qué? Porque cuando llegue Al cine Tengo que cruzar La calle Y cuando cruce La calle Encontraré El supermarket Así lo llevamos Ahora Aquí me van a ayudar A leer Vamos a ver Vamos a ver Tengo a Susana Y a José Orlando ¿Están ahí? ¿A Susana? Yes Miss I'm here Super duper Y usted me va a ayudar Con letter A Usted será La letra A Y José Orlando Será la letra B Ok Comience cuando quiera Susana Ok ¿Dónde está el restaurante? It's next to Ok En este caso Aquí Lo siento Lo siento No hay problema Pensé que las iba a leer todas Lo siento No worries No hay problema Qué bien emocionada Nos cortó la emoción Eso veo No puede ser Me van a ayudar Ustedes dos Con dos Vaya Pero estas dos últimas ¿Les parece? Ok Ok Ahorita Premio de conservación ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está el restaurante? Muy bien Tenemos ¿Dónde está la escuela? Lo dijeron súper bien Between En casita Si podemos hacer esto Between Between Esa W no se lee Parece una U Eso Between Eso Between Está entre ¿Dónde está la escuela? Está entre La 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 ¿Librería? ¿Librería? Recordemos que no es ¿Librería? Sería De Cuando tenemos library Decimos biblioteca Biblioteca Ajá Y el parque In the park Eso Azucena Me alegra que le emocione platicar Para eso Lo voy a poner a practicar más Entonces It's between The library And the park Está entre La biblioteca Y el parque Library No es librería Parece Pero no Porque The library En la librería En español Nosotros Compramos libros ¿Verdad? Compramos libros Compramos material La librería Y en la biblioteca Podemos leer Los libros En The library En inglés Podemos leer los libros Y en The bookstore Compramos los libros Así que por eso Librería Sería Biblioteca Ahí está el dato Seguimos con La última Where is the Post office? ¿A dónde está La oficina postal? It's Around the corner From Around the corner From the hospital Esto nos va a ayudar Esto nos va a ayudar Un montón ¿Por qué dice Around the corner? Está dando la vuelta A la esquina Around Llegamos al hospital Y Le damos la vuelta A la esquina Y encontramos The post office It's around the corner ¿Tenemos preguntas Hasta aquí? ¿O seguimos confundidos? Creo que seguimos confundidos Ay, no puede ser Ok Seguimos entonces Esta ya es Más que todo Para practicar Vamos a hacer una cosa Si le pueden tomar Captura A esta parte O ya tienen escritas Más o menos Las preposiciones Entonces Téngalas ahí Porque las vamos a necesitar Acá Para tratar De aplicar Lo que hemos estado Viendo Para que no estemos Tan confundidos Comenzamos Yo les voy a ayudar Con una y dos Y ustedes me van a ayudar Con tres, cuatro, cinco Y seis ¿Sí? Comenzamos con uno Where is the bank A ver si me ayudan Where is the bank Me lo pueden escribir Por el chat O me lo pueden decir Por acá Por micrófono Piénsalo Minutito Frankie Próximo Next To The bank is next to the school Eso Muy bien Excelente The bank is next to The school Veo que también Ya me escribieron por acá Next to también Súper bien Sabemos que utilizar Cuando algo está Al lado de Bien guys What about the number two Where is the post office A dónde está la oficina postal Recordemos Where is the post office Aquí tenemos que cruzar una calle ¿Qué es? It's a cross It's a cross Aquí veo que me dicen In front of Muy bien Aquí ya se me fueron Por otro lado Pero es correcto De hecho podemos utilizar In front of En a cross ¿Cuál es la diferencia? In front of Nos dice que está Frente de Cosa que está bien Es pálido Y a cross Nos está diciendo Que cruce la calle Está cruzando la calle Prácticamente Significa lo mismo Pero con dos De maneras diferentes De decirlo Vamos bien Vamos bien Ahora Estas Otras Cuatro Las vamos a hacer Nosotros en Breakout rooms Para que tengamos Ahí un compañero Una compañera Que nos esté Apoyando A tratar de Completar Como deberíamos Decirlo Si quieren tomarle Screenshot Háganlo De todas maneras Yo les voy a mandar La captura Al grupo de Whatsapp Entonces Lo único que quiero Que veamos Indicaciones Por si acaso Esta es una esquina Esta es una esquina Acá dice Hospital Y acá dice Movie theater Ese creo que casi No se ve muy bien En el número cuatro En el número cuatro Número cuatro Movie theater Cine ¿Verdad? Este es un cine Y este es un hospital Este es una esquina Nos está preguntando Where is the hospital? Por si Tenemos la duda ahí Chicos Yo sé que tenemos Muchas preguntas Con respecto al tema Y por eso Nos vamos a ir A practicar Para que si las Tienen más claritas Las preguntas Me las hagan Cuando regresemos ¿Ok? La idea es eso Yo voy a estar pasando Por cada uno De sus grupos Y les voy a estar ayudando Si veo que estamos Un poquito perdidito ¿Y qué más? Y me gustaría saber Si tenemos preguntas Hasta ahorita Como preguntas así En específico Yo creo que no ¿Verdad? Vamos súper bien La verdad Déjenme ver Estoy Como Mod ¿Puedo poner La otra A la otra Pantallita? Claro Con mucho gusto The other slide Estas Estas Como las diapositivas Cuando querramos decir La otra diapositiva Podemos decir The other slide Slide Ahí está Por si la quieren ver Si quieren que les ponga La otra También me avisan Ahí vemos Más o menos Prácticamente Lo que está aquí En este slide Es la que vamos a utilizar En la otra ¿Verdad? Questions Otras preguntitas También Ahorita estoy Para ayudarles ¿No? Ok Súper En ese caso Guys Los estaría viendo En las breakout rooms Cualquier cosa Me avisan ¿Sí? Vamos a tener Para esta actividad Cinco minutitos Cinco Seis Siete minutitos Para que nos ayude A pensar Con claridad Y que podamos Complementar La actividad ¿Estamos listos Guys? Espero que sí En ese caso Los veo en las breakout rooms En Three Two One Now Click on join Vamos todos Para allá Click on join Les pongo esto Por si acaso Ya se las mando Se las estaré Mandando al grupo De WhatsApp Eso Muy bien Ahí vamos Vamos Ronnie Vamos Miguel Vamos Stephanie Si se puede Chicos Sus compañeros Los están esperando A ver A ver Vamos chicos José Bueno Stephanie La está esperando Ronnie Voy a tener Que moverlo Vamos a ver Lo voy a mover Aquí Listo Vamos chicos Si se puede O si quieren Pueden practicar Acá No hay problema Ya los puse Que ustedes dos Serán compañeros Pueden practicar Acá Si quieren Ok No hay problema No hay No hay problema No hay problema Los No hay feeding No hay culpa No hay otra Claro No hay250 Todos Nos Niño Voy a mandar la imagen Ah, ya se fueron, no sabía Voy a mandar la imagen Listo Y me voy a conectar por acá No te da Era el de Where is the bank? Yeah Where is the bank? Where is the bank? They said the next picture is And the next is the bank And the next is the school Mm-hmm The corner Porque está a la vuelta De la esquina Ah, yo como lo veo atrás del teatro Pensé que behind La mía dijo Hizo la De que estaba en la esquina Esta es una esquina ¿Cómo sería de esquina? Around the corner from movie Around Around the corner? Ajá Ok Si no, hay que nos corrijan a mí ¿Verdad? No, si así está bien Ah Hello Hi Ah, no me atraparon esta vez Pensé que ya sabían que estaba aquí Sí Ok Number five Where is the hotel? The hotel is in front of the library Ah Yo tengo cross in library Across Yes Uh-huh Que sería Cruzando Miguel También ¿Qué sería? Ok 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 Hello What's going on here? I don't know What you said Lo dejaron solo, Ronnie Ah, no I see that I I I Ah, ya Ya hay varios Ah, está bien Ok ¿Qué pasó? ¿Ya terminamos por acá? Ah Ya Ya hicimos un repaso Ah, perfect Ah, pues ya estamos listos Les voy a preguntar Cuando lleguemos a las salas Ok No problemes, teacher Eso Esa es la actitud Don't worry about it Don't worry about it You asked me I You question That's the spirit You asked me And I What's it? What do you say? Nice That's the spirit Yeah Yeah, no problem, teacher Eso Don't worry about it So brave Perfect Ok, ok, teacher Entonces regresamos Los veo allá Ay, 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 Ronis You were the first The first one coming up here Fue el primerito en llegar acá Yes, teacher Yes, teacher Vamos a ver Vamos a esperar Por los demás We are going to work For the others Let's see Stephanie Is already here Perfect Two Only three people In the We're just three people Now four Woohoo Imagínense que solamente fuéramos cuatro En toda la clase Qué barbaridad Aquí vienen los otros Here are the others Hello, welcome back Ya regresamos Déjenme ver quién falta por acá No Ya estamos listos Perfect Welcome back Qué rápido, ¿verdad? Yo lo sentí rápido No sé ustedes Los cinco minutos más largos del mundo Del mundo mundial Del mundo mundial Ay, ay, ay En ese caso Vamos a ver qué tal Porque ahorita vamos a ver Cómo cosechamos Esos Que podríamos decir Eso Conocimiento Comenzamos 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 Call number three Estas primeras dos Las voy a dejar al público Así en general Y cualquiera de ustedes De ustedes puede responder Comenzamos con Where is the restaurant? Quien quiera responder Go ahead Between Between A bank And library Excelente Buen uso de between Muy bien Seguimos con number four Where is the hospital? ¿Qué me dicen? Esa creo que era la más difícil It's around the corner From the movie theater Excellent It's around the corner From the movie theater Buen trabajo, Ronnie Ahora sí Ya voy a comenzar a preguntar Específicamente Cha, 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 cha Y quiero preguntarle A mi amiga Susana Susana Where is the hotel? ¿Qué? The hotel is across Of library Muy bien Excelente Or in front of Or in front of Muy bien Podemos utilizar Both Perfect Ahora quiero escuchar Let me see Let me see Tengo ganas de escuchar Ay, no sé Vamos a escuchar Laura, ¿cree que puede por chat? Vamos a darle la oportunidad Porque me da no sé qué Que Laura no nos habla mucho hoy Por chat Si se puede Where is the gas station? ¿Nos ayuda ahí? In front of Muy bien ¿Sería en este caso o no? En este caso No es Next to Sí Lo que pasa es De que no me había dado cuenta Que Laura Cuando escribió Escribió A las nueve y cuarenta y uno O sea que fue Hace Hace rato Hace rato fue que escribió Y por eso es que lo acabo de ver Es Next to Muy bien Next to The gas station En este caso sería The bus station Next to The bus station Gracias por la ayuda Guys Seguimos Ahora ya como hemos visto Más o menos Cómo vamos a utilizar Estas palabras Estas preposiciones De tiempo Les voy a hacer La pregunta Todos me van a decir ¿Qué opción es? Estamos preguntando por The bank Where is the bank? Ustedes van a ver las opciones For example Here we have The bank Este sería el banco Then we have The library The park What else? The church The school And the restaurant Entonces En base a lo que pueden ver Where is the bank? And bank And next to The library Excellent ¿Estamos de acuerdo Los demás? ¿Sería letter A? ¿Qué me dicen? Yes Sí Yo creo que sí Ellos están de acuerdo Yes Excellent Ya dije yo No, se fueron a dormir Todos y nos dejaron acá No, exactly It's next to the library The bank Is next to the library Buen trabajo Ahora Esto es lo que vamos a comenzar Haciendo mañana Si se me olvida Let me know Please Vamos a comenzar Hacer preguntas Con How do I get to And how can I get to ¿Cuál es la diferencia? La primera Nos dice La única Que cambian Es do And can La primera Nos dice ¿Cómo hago Para llegar? Y la segunda Nos dice ¿Cómo puedo Llegar? ¿Ven la diferencia? ¿Cómo hago Contextos? ¿Cómo podemos Responder? Aquí tenemos Las posibles Respuestas Woke up Esto lo tenemos En la En la Parte de El diálogo ¿Se acuerdan Que les comenté Del turista Y de la mujer? Ella le dice Woke up To the fifth avenue Si más No se me olvida Woke up Esto lo vamos a utilizar ¿Qué significaba Woke up? Caminar Hasta Ay Xochitl Estuvo pendiente De la clase hoy Caminar Hasta Muy bien En cambio Cuando tenemos Sí Excuse me teacher Sí Ronnie Ábalos Oh no You will get up early No way Ok No worries Ronnie Siempre recuerde Tratar de ver La parte final De nuestra clase ¿Ok? Ok Ok Perfect See you tomorrow Bye Bye Ok Seguimos En este caso Go up Es casi igual que Woke up ¿Cuál es la diferencia? Go up Es Suba Como cuando le dicen Que vaya para arriba O suba la colina O agarre para Para arribita Go up También se tiene eso en inglés Walk up Walk up Nos sirve para decir Caminar hasta Y go up Es de subir Incluso nos sirve también Para decir Subir escaleras Ayuda Walk down También También nos ayuda Como que Ahí Prácticamente es como Caminar abajo Pero lo que más Nos va a ayudar Es Go down Walk down Es como Caminar por Por ejemplo Le dicen Walk down The street Walk Walk down The library Camine ahí Por la librería Ahí abajito Nos ayuda también Prácticamente Estas dos Y estas dos Tienen muchas similitudes Las podemos utilizar Luego tenemos Las amigas ¿Verdad? Turn left on Turn right on Vaya De la vuelta A la derecha De la vuelta A la izquierda Y finalmente On the right On the left A la izquierda O a la derecha ¿Verdad? Do we have questions Hasta aquí Tenemos preguntas Hasta aquí Guys Porque yo sé Que ya les estoy Quitando ahí Tiempo Laura está contestando Me Oh me tardé Porque aquí está Oh Escribió No Laura 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 Nos ayudó En todos No Laura Se pasó Se pasó El día de hoy Nos escribió It's next to the school It's across From the park It's between the library And the bank Súper bien It's around the corner From the movie sitter It's across From the library It's next to the Backstation Gracias Laura Muy buen trabajo Se tomó el tiempo Gracias Ahora Si no tenemos Preguntas acá Les voy a contar Lo que vamos a hacer Mañana Si quieren Pueden tomarle Una fotografía A esto Yo también se los puedo Subir al grupo De Whatsapp There's no problem La idea es Que con esta fotografía Nos familiaricemos Con la geografía Del lugar ¿Qué significa? Por ejemplo Que veamos The first avenue The pine street The second avenue Por ejemplo Aquí miren Tenemos el bank The hospital The library The barbershop The sports center Café Bar Todo eso ¿Por qué? Porque mañana Si vamos a estar Empleando bastante Lo de dar direcciones Les dije que íbamos A ver esto Casi a profundidad Porque es más Que necesario Estar con lo De las direcciones Porque nos ayuda Bastante Así que estaremos Haciendo esto Yo les voy a mandar La captura Dentro de unos minutos Me gustaría saber Si tienen preguntas Sobre esto ¿Hay alguna pregunta? No Voy a ir aprendiendo Eso Ahí vamos a ir aprendiendo Con práctica Esto es De ser constante Pero vamos Con prácticas Nos van a ir quedando Por hoy chicos Ya sé Que ya me pasé Pero Entonces En ese caso Los estaría viendo El día de mañana ¿Verdad? Tomorrow Thursday Así que Por hoy Buenas noches Y nos vemos mañana Bye Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches I'll see you Tomorrow Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches